primero quiero comenzar con un comentario que recibí subí un vídeo a youtube sobre mi experiencia de ir al cine fue muy criticada por muchos bueno no en línea pero personas que conozco tal vez y un tal jorge me escribe bueno yo yo en el vídeo porque yo creo que lo comenté aquí con ustedes yo defendí el de que fuéramos todos lo que yo estaba en pro de ir al cine porque creo yo que ahorita está más limpio de lo que va a estar eso es indiscutible que también lo hayas comentado por ahí no entonces este dud me dice aprecio el argumento de que porque no hay mucha gente en el cine no debería haber problema en cuanto a contagios y yo también estoy ansioso por volver a los cines pero el hecho de que esté abierto no significa que ya debamos seguir con las actividades baja california sigue en semáforo rojo que según yo está naranja pero él dice que en rojo no sé si sea verdad o sea quien le crean google dice y no bajará hasta que nosotros por iniciativa propia nos limitemos a seguir haciendo sólo actividades esenciales en público repito yo también estoy muriendo por volver a cines pero esto no sólo se trata pero esto no sólo se trata de evitar que tú te contagies sino de que contagies a otras personas entonces ese fue el comentario es un tema mucho más complejo de hecho es complejo porque somos como intercocinados pensamos en nosotros mismos pero en toda su complejidad podría llegar a ser algo bien bien absurdo como obedecer o saber obedecer instrucciones hay un hay una nota de que leí hace tiempo que creo yo que en francia ya ni me acuerdo no importa no es tan relevante habían anunciado en las noticias y en el periódico todo el show un horario en el que la gente podía ir al mercado y en este horario te decía en los lunes la gente mayor de 60 en los martes mamás con niños que no pueden dejar al niño solo en la casa no los miércoles y toda la lista yo quiero decir que en francia son superiores a nosotros hay gente que creerse a todo eso y que es mala onda y que le valió pero te aseguro que una gran mayoría si si pudo seguir esas reglas yo te aseguro que no les no se les ha ocurrido a cinépolis porque saben que la gente no lo va a hacer decir los miércoles si eres estudiante puedes entrar al cine si no no los jueves la gente de 30 a 40 y sólo parejas no los viernes es para solteros si la gente de verdad tuviera la cultura para decir ok es que no es que me estén prohibiendo algo es que están tratando de organizar una manera de mantener su negocio activo que yo me pueda divertir y que todos podamos estar sanos la gente diría ok hoy es jueves y quiero ir no sabes que no quiero ir tengo que esperar hasta otro jueves hay pedo me espero pues no por el bien de todos pero siento que como no se puede hacer eso porque la gente está como pensando en si yo quiero ir hoy y voy a ir hoy la verdad yo creo que ahorita es el momento más adecuado para el cine porque está limpio los empleados están cuidando les están exigiendo incanijo cumplir la ley si rompen una ley les cierran todo el negocio no es como que los multas los van a cerrar y es lo peor que les puede pasar ahorita hablando así como sabiendo lo como es la gente y como se porta la gente y que sabes que si les ponen una ley no la van a seguir mejor aprovecha de una vez ver cine despejate y después ah pues ya ya fui al cine ya me desahogué ya me voy a encerrar en mi casa otro mes no hay pedo pero yo creo que si hiciste bien en aprovechar ir al cine para digo si tú lo ocupabas estuvo bien el planeta estuvo bien y no es de ocuparlo o sea por ejemplo yo siempre me he tomado en serio lo de ver movies no porque yo me acuerdo que cuando bueno antes que teníamos una página donde hacíamos reseñas de películas y lo que hago aquí en el canal digo los últimos meses hemos agarrado más de cura porque pues no hay movies nuevas y si al final del show hacemos recomendaciones pero este como apenas la semana pasada subí un vídeo con reseñas de las películas que viene el cine porque eso es lo que siempre he hecho principalmente todo lo demás se ha derivado pues de explorar otras cosas ahorita que pues que no hay movies no que el ritmo no existe pero digo lo mejor mi comparación va a ser como muy ridícula muy extrema y obviamente pues no me quiero comparar con un reportero de guerra o bien porque pues entrada yo no tengo ese valor tampoco pero cuando te gusta yo siento que los reporteros que están como en zonas extremas cuando ponen su vida en riesgo creo que más allá de que porque les paguen o porque puedan pagar un premio hacen eso porque sienten una responsabilidad social con pues con su causa no como ah pues quiero llevarle estas noticias a las personas en una micro escala en un punto uno por ciento de esa responsabilidad como persona que se considera cinéfilo fan del cine y he dedicado gran parte de mi vida a hacer reseña o crítica de cine digo pues si el cine está abierto y están poniendo movies nuevas siento que mi responsabilidad de hablar de las movies es más grande que preocuparme si me va a pasar algo o no porque para mí ver movies no es bueno si es un hobby pero no es para mí es algo importante y algo esencial de vida pues no o sea porque me gusta ver cine entonces yo no voy a las movies pensando que me voy a divertir sino voy pensando en que estoy teniendo una experiencia que luego puedo comentar contigo con ustedes y y pues si servir como que seguir haciendo la crítica de cine pues porque siento que es necesaria pues siempre es necesaria entonces digo en ese sentido es por la razón que yo lo he hecho de que digo pues alguien tiene que ver las movies nuevas y alguien tiene que recomendárselas o no si eso implica que me va a pasar algo pues escuchaba historias de gente que se contagia y sobrevive y escuchaba historias de gente que no entonces pues no sé de qué lado voy a caer yo si me pasa pero sí la verdad digo podría parecer a quien estaba viendo el programa que te va a dar la razón porque lo que sea no son compas o la así pero la verdad no creo que sea darte la razón nada más por eso realmente yo lo expresé en otro programa antes de que fuera del cine de que siento que que si es o sea es como es como subir vídeos a youtube y que seas youtuber la gente te desprestigia en canijo de que eso no es un trabajo y a lo mejor ese vato ganan 10 veces más que tú no ok ver películas no es como ir a la guerra como dices pero pues si él es mi trabajo que lo he hecho mucho tiempo ver películas reseñar este hablar de ello y siento que es parte como también de quien soy también digo se vale pues no es parte de tu personalidad de las cosas que tú expresas ok yo no hice la película a lo mejor pero yo sí me gusta hablar de de ellas no y además en el vídeo pues comentas también sobre la experiencia de cómo te atendieron y todo ese show y se me hace que eso está está muy bien porque si yo quisiera estuviera dudoso y escucho tu programa puedo tomar una decisión a partir de ella no entonces creo que al final de cuentas ese es como el propósito que tú estás cumpliendo más o menos superficial que la guerra con dos manos pues pues claro o no no los reporteros del narcotráfico pues me refiero a alguien que expone su vida constantemente en cosas digo pues a pequeña escala es como y aparte pues todo el mundo tiene que salir de todos modos pues ahí es como para tu tranquilidad personal es un buen momento para aprovechar estás contribuyendo contando tu experiencia yo por ejemplo te lo te lo decía en otro programa estaría bien suave que empezaron a proyectar un montón de películas mexicanas que año con año se quedan ahí guardadas o que nada las proyectan un día en una sala de cine porque no quieren arriesgarse a quitar la de la nueva de marvel pero ahorita no hay nueva de marvel entonces pues pone esa película mexicana toda la semana y lo mencionaste oye como que noté que hay más películas mexicanas está incurado a registrar ese fenómeno pues no está suave como estar al pendiente y no nomás como pues yo ahorita yo sería como opino o pienso que van a poner películas mexicanas y tú no tú ves yo ya fui al cine y vi lo que hay en cartelera y esto es lo que pasó entonces se está haciendo como un reportaje pues es parte de tu de lo que haces pues con tu programa también pues a mí se me hizo bien la verdad yo no encuentro problema y aparte digo hay una frase no sé si te acuerdas el o si veías tú los vídeos del nostalgia critic alguna vez los viste del vato que reseña movies este pues reseña como movies chafas del pasado es tipo como yo me acuerdo de uno como de videojuegos el angry gamer o el angry no sé qué chingado el angry video game no pues tipo así no más que en lugar de videojuegos pues reseña movies chafas del pasado y su slogan es siempre de las movies culeras que yo veo para que tú no tengas que hacerlo no entonces si yo lo veo con algo similar lo hago yo para que tú no tengas que hacerlo y ya no sea como alguien porque alguien tiene que hacerlo y si de hecho este pues ya si quitas lo de la pandemia o el virus no te lo van a decir pero hay mucha gente que de pronto si se ahorró una ida al cine o fue nada porque yo la voy a ver no importa lo que diga el brillante si lo ves como así tuvo razón digo la final de cuentas nada es como escuchar su opinión de cómo fue ir al cine y la tomas o la dejas nada más y ya pues no es como no creo que deberían de criticar tu acción creo que nada deberían de saber aprovechar esa información y tomar una decisión de si ellos van a ir al cine o no y no también las personas que no lo harían pues también se vale no no estoy diciendo también yo de que vayan pues si no quieren no vayan yo entiendo también esa parte si digo y también digo a lo mejor hasta tú la reglas en otras cosas que yo no la regaría pero ya no vamos a tener todos los detalles de tu vida y que hiciste en cada segundo no yo nomás estoy hablando de experiencia de vida al cine pues si te da las mañitas si no andabas ahí estornudando a la gente en la cara digo estoy pensando que además actuaste bien no he tenido suerte que las dos veces que he ido pues me ha sido la única persona en la sala las dos veces una fue en cinépolis y otro fue en cinemex y en las dos salas me fui la única persona en pinche china o no sé dónde japón o no sé dónde demonios abrieron los cines y llenaban algunos asientos con otros osos de peluche no no sé si viste esa nota como que abren tú sabes o no te puedes sentar si no hay oso de peluche no y toda la gente igual maravillosa guau guau los chinos guau que ingeniosos y tú vas al cine y es como que pinche macho y si hubiera o sea güey tranquilos pues no también nos gusta como medio medio alterarnos pero no yo yo creo que está bien si está sola la sala nadie pierde nadie gana y por ejemplo se supone que el 4 de septiembre si no me equivoco o en la primera semana de septiembre se va a estrenar mulan en eeuu o sea ya habían dicho que iba a salir directo a disney plus en eeuu no sé si ya lo habíamos hablado aquí en el show este pero salió como la gran nota pero cuando más abajo en la nota dice que en los demás territorios del mundo donde los cines ya estén abiertos y que no exista disney plus ahí si va a salir en cines no entonces méxico no tiene disney plus y aquí los cines ya están abiertos entonces pues aquí al parecer todo pinta que méxico si se va a estrenar en cines y digo pues esa es una movie que tenemos como que bueno sea yo voy a verla y quien quiera ir a verla pues ese es como un primer gran blockbuster que nos vamos a dar cuenta porque si ahorita yo estaba viendo una muy mexicana y una muy francesa esas movies nadie las iba a ver de todos modos ay porque irresponsable de tu parte ir a ver cine francés güey si sabes que las salas están solas siempre no entonces pero me intriga ver la primera semana de septiembre o sea ya estamos a unos cuantos pero no te faltan como dos semanas y media a ver cómo se van a poner las salas y créeme que es que si yo me paro en el cine y esto lo voy a decir aquí si se me paro en el cine y veo que hay un chingo de gente a lo mejor si la pienso en entrar digo bueno vine al cine y me hago pato en otra cosa ahorita a mí me vas me he sentido cómodo en el de hecho de que están vacíos pero si llegar a ir a un cine y veo que está casi retacado como estaba cuando originalmente o lo mejor si digo ok tal vez no entro entonces digo pero tengo que salir de mi casa ir al cine para ver estos experimentos y no nunca me voy a enterar de qué está pasando entonces pues aquí va a ser el primer lugar yo creo en el que va a reportar mulan algo como lo que te digo en francia bueno o sea que diga sabes que si tienen niños sólo pueden ir los domingos si no tienen niños pueden ir el lunes a viernes y que cierren los pinche días los sábados al que sea para limpiar porque después de que vayan un montón de morros va a estar bien mugre esa onda pues creo que nada más que la piensen un poco y que la que sigan cuidando la gente no va a tener nada de malo que que vayamos al cine si esos vatos toman medidas suaves pues para eso pues ahí está bueno ahí está hubo más hubo nos dijiste el nombre de la persona que comentó dije y fíjate que yo no lo tomé como negativo tanto era más bien como pues es una opinión opuesta a lo que yo hice y era para discutirlo está curado que comenten y que se unan a la conversación nada de odioso nada de odioso